¿Qué es la justicia? Cada vez que hay algo que no les gusta, ¿no? Un cambio en la forma de convivir, en la forma de vida de los argentinos. Respetar la independencia de poderes, justicia y congreso. Tienen que respetar la libertad de prensa, tienen que escuchar, tienen que dialogar, no tienen que abusar de la cadena nacional, tienen que rendir cuentas de lo que hace con el presupuesto público. De 12 años de pedírselo, después de 25 años que gobierna el partido justicialista, nos dio la hora de que otro grupo de gente con otros valores, con otra vocación, sea en cargo de llevar adelante los destinos del país. Gracias. 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 Gracias.